¿Qué tal? Vídeo tutorial número 93 del curso de AngularJS en el que seguimos creando los métodos CRUD para el controller de Angular y lo hacemos con el método Update para poder actualizar artículos. Se trata del método que nos va a proveer con las operaciones básicas para poder actualizar un artículo que ya exista. Aquí tenemos el código en el que como vemos utiliza una vez más la variable SCOPEARTICLE y luego la actualiza usando la VIEW INPUTS. Usamos el método Update del resource article para enviar el objeto actualizado a correspondiente EmpowerResFull y de nuevo cuenta con dos callbacks. La primera cuando el servidor responde de modo correcto, por tanto una petición HTTP correcta y el segundo en caso de error. Y en cuarto lugar la de DELETE que va a proveer con las operaciones básicas para borrar un artículo ya existente. Que es el código que aquí podemos ver un poco largo porque al borrarse puede borrarse desde dos sitios, desde la lista que enumera todos los artículos o bien desde el propio artículo, lo que hace que tengamos que llevar a cabo operaciones derivadas dependiendo desde donde sea. Por eso tenemos que utilizar dos scopes. El SCOPEARTICLE si se elimina desde la propia página del artículo y el SCOPEARTICLE si se hace desde la lista de artículos. En ambos casos además, si se borra desde la lista hay que posteriormente borrar también el documento del artículo y viceversa, si se borra el artículo hay que eliminarlo de la lista. Esa comprobación desde donde se está llevando a cabo la eliminación del artículo se hace mediante un simple IF-ELSE. Este primer IF será en caso de que se esté eliminando desde la lista y este segundo si se está eliminando directamente desde el propio artículo. Y a continuación en ambos casos utiliza el método REMOVE de ARTICLE para llevar a cabo la eliminación poniéndose en contacto con el correspondiente EMPOIRESFUL que recuerda que estamos haciendo referencia a la información que está en el backend. Con esto ya tenemos el CONTROLER CRUDE para nuestro frontend también finalizado de nuevo con comentarios de todas las partes con lo cual no debes tener ningún problema para entenderlo. Una vez que ya terminamos de configurar el CONTROLLER ahora el siguiente paso es implementar las VIEWS AngularJS que invocarán estos métodos CONTROLLER y a continuación lo que nos quedará es conectarlos mediante el mecanismo de Routing de AngularJS. En el próximo videotutorial empezamos a crear las VIEWS. Nos vemos.